A través del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, el 5 de diciembre de 2022, realizó la decimotercera jornada de cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales, garantizando respuestas rápidas y atención oportuna a pacientes con patologías que afectan el oído y nariz. En representación del comandante en jefe del Ejército en Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo presidió la jornada el segundo jefe del Cuerpo Médico Militar y Director del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, Coronel Doctor Noel Vladimir Turcio Sarróliga. El avance tecnológico en la medicina también ha tenido grandes avances en la especialidad de autorrinolaringología, permitiéndonos ofrecer procedimientos diagnósticos de alta precisión, tratamientos quirúrgicos de alta efectividad y mínimamente invasivos, con una rápida recuperación del paciente y una mejoría sustantiva en su calidad de vida. El Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños ofrece la más avanzada tecnología para el tratamiento integral de todas las patologías de la nariz y los senos paranasales. Nuestros profesionales están capacitados con los últimos avances, utilizando tecnología moderna con microscopio robot y neuronavegador de última generación y ofrecen a nuestro paciente todas las posibilidades de tratamiento. De esta manera, el Hospital Militar continúa reforzando sus procesos de asistencia médica, brindando atención integral y multidisciplinaria a sus pacientes.